La Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano congregó a los bibliotecarios del norte antioqueño con el fin de capacitarlos frente al manejo adecuado de los espacios bibliotecarios. Asimismo, se busca crear los nodos regionales para fortalecer el trabajo a nivel departamental. Hoy nos encontramos con todos los bibliotecarios de la subregión del norte en las jornadas subregionales de servicios bibliotecarios y promoción de lectura. Tenemos como objetivo articular todo el trabajo bibliotecario que se viene desarrollando en la región del norte donde además de fortalecer los programas que tienen estas bibliotecas vamos a intentar y vamos a conformar los nuevos regionales para así articular más directamente el trabajo con otras subregiones y con la ciudad de Medellín desde la Biblioteca Departamental Carlos Castos Avedra. La Ley de Bibliotecas tiene dentro de sus lineamientos la articulación de nodos a nivel subregional y departamental temática tratada dentro de esta importante reunión. Los nodos regionales son unos grupos que estamos conformando que por ley nos está exigiendo, la Ley de Bibliotecas propiamente nos está exigiendo que debemos trabajar de manera articulada. Esos nodos serán conformados desde las subregiones. Desde cada subregión se elige un bibliotecario que lo represente y que sea el articulador con todo el resto de municipios donde él manejaría la información, donde él compartiría las necesidades, las fortalezas y las dificultades que tienen en cada municipio. La Biblioteca Epifanio Mejía de este municipio fue admirada por su valor patrimonial. La Biblioteca es una biblioteca muy bonita, felicitaciones no solamente a Astrid que es la bibliotecaria sino a la Administración Municipal por conservar una biblioteca como la que tienen. Sé que hay otros procesos en el municipio a nivel cultural y bibliotecario como es la Ciudadela pero la Biblioteca Municipal tiene que ser el referente bibliotecario del municipio y de la región. La biblioteca es una biblioteca que tiene un espacio fenomenal, tiene iluminación y tiene una colección que tendríamos que hacerle todo un trabajo para decidir o para determinar que es una biblioteca patrimonial. La capacitación personalizada llamó la atención de los participantes, quienes se apersonaron del conocimiento para replicarlo en los municipios representados. A mí me gusta este tipo de capacitación así como personalizado, no como quien está allá explicando, explicando, sino la participación de todos nosotros como bibliotecarios. A pesar que se invitó a toda la subregión, solo 10 municipios aprovecharon el taller. Sin embargo, esto no es obstáculo para continuar con el proceso de la creación de nodos en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!